Quédate con lo bueno de la vida, con los viajes y los recuerdos, con cada paso del camino. Quédate con los amigos, con las risas y las alegrías. Quédate con el mar, con cada playa que has pisado, el color de un verano, los aromas que despiertan tus sentidos, el frescor inesperado. Quédate con los atardeceres, con las miradas y los besos. Quédate con cada momento de sabor. Porque la vida es todas esas cosas buenas que tú eliges poner en ella. Quédate con lo mejor. Quédate con la vida que sabe a fruta de la buena. Voyo, quédate con lo bueno.